La vista que desde Montserrat se tiene de Bogotá, la fe que evoca su santuario, sus peregrinos, sus bosques de niebla, su gastronomía, sus jardines y fuentes, sus atardeceres, sus noches estrelladas y su luna majestuosa, hace única la experiencia de visitar el cerro de Montserrat. Al levantar la mirada desde cualquier punto de la ciudad, es imposible no toparse con aquel cerro que desde sus 3.152 metros a nivel del mar contempla la ciudad de Bogotá. El cerro de Montserrat es el más conocido de los cerros orientales de Bogotá y se ubica sobre la cordillera oriental. Hasta mediados del siglo XVII fue conocido como Cerro de las Nieves y junto al Cerro de Guadalupe se convirtieron en íconos de la ciudad. En las cimas de este cerro se encuentra el Santuario del Señor Caído de Montserrat, cuya actual construcción de estilo neogótico diseñada por Arturo Jaramillo fue terminada en 1925 y exhibe la talla del Señor Caído de Montserrat, elaborada por Pedro de Lugo y Albarracín en el siglo XVI. La Basílica del Señor de Montserrat ha sido un lugar de peregrinación religiosa desde la época colonial y se constituye un atractivo religioso y gastronómico de la ciudad. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada escogió el sitio para fundar a Santa Fe, le llamaron la atención los dos enormes cerros que circundaban la llanura. Aprovechando el misterio y la presencia majestuosa de ellos, en su cima puso dos cruces de gran tamaño. Un siglo más tarde, don Juan de Borja, presidente del nuevo reino de Granada, autorizó a don Pedro Solís de Valenzuela en 1640 la construcción de una capilla dedicada a la Virgen Morena de Montserrat, cuyo santuario se encuentra ubicado en la provincia de Barcelona, en España. Don Pedro Solís, artífice de esta obra, quiso que no terminara allí. Sabía bien que el lugar era ideal para un monasterio, que finalmente fue terminado en 1657 con ayuda de los santafereños. Y que años más tarde, albergaría a su más ilustre huésped, el señor Caído de Montserrat, obra del maestro santafereño Pedro de Lugo y el Barracín, quien logró no solo una hermosa imagen de impresionante valor artístico, sino que también logró reunir la fe religiosa de la ciudad. Desde aquella época, cada día, miles de creyentes suben con devoción los escalones que llevan al santuario en la cumbre como acto penitencial, mientras que otros miles de turistas, deportistas y curiosos llegan a pie, en funicular o teleférico. Visitar la Basílica de Montserrat definitivamente es una experiencia que no te puedes perder en tu visita a Bogotá. Vivirás la adrenalina de cumplir con el desafío de subirla o bajarla a pie por el camino empedrado, y te deleitarás de ver un panorama majestuoso de la ciudad de Bogotá. ¿Dónde dejar atrás la experiencia de ver la representación del Viacrucis de nuestro Señor Jesucristo? De verdad, eso no tiene comparación. Es una mezcla entre arte, espiritualidad y fe. Y en lo personal, me tocó, de gran manera, el gran amor que siento por nuestro Padre Celestial. Amigos de YouTube, si te gusta mi contenido, te agradecería que te suscribas a mi canal, le des like a los videos y los compartas. De antemano nuevamente, muchas gracias por apoyarme.